Pues yo no intenté hacer conscientemente una película política. O sea, creo que hay películas políticas en las que claramente está la intención y eso no digo es ni bueno ni malo, sino que está la intención del director desde el principio de hacer un cine político. En el caso mío no ha sido particularmente esa la intención. Yo más pensaba como en una historia de aventuras, donde yo creo que también la historia que vivimos en Colombia también relacionada con la política y eso nos marca de tal forma que en Colombia casi cualquier tema que se trate está relacionado directamente o casi directamente con lo político y tristemente con la violencia. Y acá pues lo político me parece que puede tener como hacerse alguna interpretación desde ese punto de vista, seguramente sí. Hay personas que dicen que todo es político, todo el comportamiento es político, entonces en ese sentido sí podría ser. Gracias.